Galicia registra este miércoles 1.623 casos activos de COVID-19, 118 más que ayer, ha informado la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad. El número de usuarios contagiados en residencias de mayores se mantiene en 11 infectados, mientras que aumenta el número de profesionales con COVID, hasta seis, uno más que el martes. Del total de pacientes, cinco personas están en las UCI, una menos que en el balance previo, y otras 55 en unidades convencionales de hospitalización, mientras que el resto permanecen en sus domicilios. El número de fallecidos por COVID-19 se mantiene en 625. Por áreas sanitarias, la más afectada es de Nueva Coruña, donde se han registrado 39 casos activos más, hasta los 960. La segunda más perjudicada es la de Urense, con 145 casos, seguida de Vigo, con 138, Lugo, con 136, Santiago, con 91, Pontevedra, con 84 y Ferrol, con 69. Las autoridades sanitarias informan también de que ya se han curado 11.657 personas, lo que supone 32 más que ayer. El número de pruebas PCR acumuladas se eleva a 286.968.